Luego del llamado hecho a través de redes sociales para canalizar ayuda a Xochimilco, la delegación informó que gran cantidad de voluntarios han llegado a San Gregorio Atlapulco para unirse a las labores de rescate. Ha sido tal la afluencia de voluntarios que han llegado a la zona que incluso se ha obstaculizado el arribo de las unidades de emergencia. Según información de la propia delegación, hasta el momento en Xochimilco se tiene un reporte de cinco personas muertas y un lesionado, así como 52 edificaciones colapsadas. Los barrios afectados fueron San Marcos, Santa María Nativitas, San Luis Tlax y Atemalco y San Gregorio Atlapulco, siendo en este último donde se registraron numerosas afectaciones. El Foro Cultural Quetzalcóatl, ubicado en el Centro Histórico de Xochimilco, fue habilitado como albergue temporal para atender a los afectados. Notimex